¿Qué es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos? Vamos identificando temas que son comunes, de los cuales uno de esos los venimos a plantear nosotros, que es por ejemplo la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, necesidades, oportunidades también para trabajar esos temas y por supuesto poniendo a disposición desde la provincia lo que son los equipos técnicos, sobre todo en el acompañamiento para que cada municipio también pueda empezar a trabajar, por ejemplo en este caso específico de este tema, la gestión de sus residuos, por ejemplo. También estamos trabajando el tema de cambio climático, que ellos nos den la información de la vulnerabilidad, de las amenazas que encuentran, de los riesgos en sus propios territorios, dónde identifican zonas quizás que son más problemáticas y nosotros a nivel provincial vamos recopilando toda esa información. Y finalmente estamos trabajando en lo que es el crecimiento urbano y en aquellas zonas de interfase donde algunos municipios lo tienen, otros no, donde tienen bosque nativo. Nos permitieron a nosotros no solo informar sobre la situación de cada uno de los pueblos del departamento San Martín, sino que también recibir una especie de capacitación de parte de ellos sobre problemáticas comunes que tenemos casi todos los municipios. Nos va a permitir ver cómo podemos hacer en nuestros respectivos pueblos para empezar a concientizar a la población sobre un montón de cuestiones. Tratamos el tema de los residuos, ver la posibilidad del tratamiento de residuos sólidos, vemos el tema, por ejemplo, del calentamiento global, cómo afecta a nuestro departamento, a nuestros pueblos. Realmente considero que ha sido una jornada importantísima, el tema del ordenamiento territorial. Es importantísimo y que hoy se reúna el coproma en el departamento San Martín, aquí en San Martín, y podamos compartir meses de diálogo con todos los intendentes y con todo el equipo de gobierno, realmente es muy viable, muy factible para lo que se viene y lo nuevo que se viene, porque sabemos que hay temas que abordar hoy en día en San Martín, tenemos una problemática realmente que nos preocupa, que es la cuenca de San Martín, en donde ya se viene trabajando desde hace un tiempo, pero bueno, hoy enfocarnos en eso yo creo que va a ser muy bueno. Los temas a abordar son varios y hacerlos en conjunto con el resto de los intendentes yo creo que van a ser soluciones más inmediatas, así que eso nos va a llevar a que pronto ya tengamos, por supuesto, tener buenas respuestas pronto al trabajo mancomunado que lo hacemos con los restos de los intendentes.